Con esta iniciativa, el Ejército busca prevenir el tráfico de mercancía, armas y drogas en la frontera. Las autoridades informaron que el trabajo lo realizarán en colaboración con otras instituciones y agencias que intervienen en la seguridad fronteriza. Como son el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Aduana, la Dirección General de Migración, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, la Procuraduría General de la República, para poder judicializar cada uno de los casos que se presenten. Las Fuerzas Armadas están debidamente entrenadas, preparadas para todo tipo de acciones, y cada uno tiene su misión en cuanto a lo que envuelve la condición de la República, que es la soberanía del país. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Cerco Fronterizo cuenta con tres batallones de 120 hombres cada uno, que según informaron serán aumentados de manera paulatina, además de seis camiones, nueve camionetas y 18 motocicletas. Su misión es la de llevar a cabo operaciones de interdición y reforzamiento de la seguridad en la zona fronteriza, a fin de detener a todos los nacionales dominicanos y extranjeros que sean sorprendidos en el acto de violación a las leyes. Como parte de la seguridad fronteriza, el ministro de Defensa reiteró que mensualmente repatrian a más de 5.000 indocumentados. Jessica Soriara, Noticias S.N.